Aquí está, los nuevecitos del Pumita, Paloma Ingrata Y para Producciones Salazar Arriba las manitas, arriba las manos Y las palmas arriba, los brazos arriba, las palmas arriba ¿Dónde están las palomitas, Ingrata? Feliz día mamá, feliz día, que la pase bonita ¿Dónde están las palomitas? Buena, 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 palomita, Ingrata Pero ve lejos Vamos a cantar todas esta canción Chicas, ahora saben La familia Centena de Yauyos Todo terminó, todo se acabó Como una paloma ingrata, andarás volando Como una paloma ingrata, andarás volando Primicia, primicia Te quise, te amé, pero no me valoraste Para la familia Centena de Yauyos Paloma ingrata, sigue nomás tu camino Vamos en Aida Buena, buena, palomita ingrata Ojalá no vuelvas arrepentida Aquí está lo nuevo Los nuevecitos del Pumita Exclusivo, solamente ver en los corazones Guacainas ¿Dónde está Abel, Ángel? Vamos a cantar dos Grandes amigos Vamos a cantar dos Todo terminó Todo terminó Como dice Todo se acabó Como una paloma ingrata, andarás volando Como una paloma ingrata, andarás volando Díselo, díselo Te quise, te amé, pero no me valoraste Ay, palomita, palomita Paloma ingrata, sigue nomás tu camino ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día! Paloma ingrata, sigue nomás tu camino ¡Otra vez! Pero sin llorar Ojalá no vuelvas, si te muero no llorando ¡Vuela, palomita! El señor, la señora Maruja Para todas las palomitas ingratas Yodil ¡Vuela, vuela! Para la familia Centeno de Yauyos ¡Vuela, palomita! ¡Vuela, palomita ingrata! De Jarua Ojalá no vuelvas a arrepentir La gente de Bucafampa Yauly Elisanguispe ¡Pazapata! Todo terminó Todo se acabó ¡Mis amigos de Pisco! Como una paloma ingrata Andarás volando La familia triste con cariño Como una paloma ingrata Andarás volando ¡Anda nomás, anda nomás! ¡Vuela, palomita ingrata! 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 ¡Volarás! ¡Volarás lejos! ¡Vuela, palomita ingrata! ¡Vuela, palomita ingrata! ¿Y hasta dónde llegarás, palomita ingrata? ¡Sube, sube, sube! ¡Sube la temperatura! ¡El bubita cazador! ¡Está cantando en esta noche! ¡Salud, primo! ¡Rusbel Huarcaia! ¡Salud, Rúzbel Huarcaia! ¡Salud, Rúzbel Huarcaia! ¡Y Aurela Torres, salud! ¡Todo terminó! ¡Rúzbel Huarcaia por Yowli! ¡Todo se acabó! ¡Cómo dice! ¡Como una paloma ingrata Andarás volando ¡Como una paloma ingrata Andarás volando! ¡Otra vez, otra vez! ¡Ten que sentarme! ¡Pero no me valoraste! ¡Ajá! ¡Pisarón! Paloma ingrata Sigue nomás tu camino ¡Ten que sentarme! ¡Pero no me valoraste! ¡Paloma ingrata Sigue nomás tu camino ¡Llorito Gamarra! ¡Lágrimas y llantos! ¡Derramaré para olvidarte! ¡Poco a poco! ¡Te quise y te ame! ¡Con locura! ¡Eso no lo niego! ¡Palomita! ¡Ey, ey! ¡Lágrimas y llantos! ¡Derramaré para olvidarte! Darte poco a poco, te quise te ame, con locura, eso no lo mismo, palomita. Para mis amigos Timoteo, Lucía, Edgar y Jordi. Señor Ernesto González, EIG Producciones. Ernesto González, salud. Feliz aniversario. El corazón. Eso. Para bailar, para gozar, para tomar, para chupar, para la noche, hasta las 5 de la mañana. La gente de Jarua. Arriba la manita de la gente de Jarua. Salud, 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 salud. Esa cervecita. ¿Dónde están las chelitas? ¿Dónde están las chelitas? ¿Dónde? ¿Dónde están las chelitas? ¿Dónde están las cervezas? Cervezas arriba. ¡Ey, ey! La chela arriba. Salud, salud. Cervezas arriba. ¡Ey, ey! Eso, eso. ¡Puesen! ¡Puesen! La familia Huarcaya y Auli. Ernesto González. ¡Pásame la cerveza! Edison Bispe. La cervecita, cerveza. Rosmer Benito. Erelina y Gina. La familia Centeno. Josécito del amor ¿Dónde está la manchita más alegre? La mancha más alegre La mancha más alegre La mancha más alegre ¿Dónde está la manchita más alegre? ¿Dónde están los chaleos? Toma, toma Para Michael Michelle La ganta de Huanchua Salud ruso No toman ni una cerveza ¿Qué tal el espectáculo, señoras y señores? A ver Salazar ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¿Dónde están los hinchas del Pumita Cazador? Arriba los brazos Los brazos arriba Huancayo, la inconstantable ciudad